Ryo se incorpora bruscamente con una gran bocanada de aire. Nota como sus venas le hormiguean, vacías de sangre. Algo la está reemplazando, algo incognoscible, algo que le está cambiando. Tan seguro como la primera vez que había hecho un trabajo para la yakuza. Como la primera vez que había visto sus manos manchadas de sangre. Como la primera vez que había apretado un gatillo. Algo primal se estaba instalando en su interior. Notaba su cuerpo extraño, como si cada una de sus células fueran reemplazadas. Una a una. Esto no es lo que le habían prometido. Nagato está sentado a su lado. Apoyado en una de las paredes de la habitación octogonal. Es normal este dolor. Si que te has despertado rápido. Comenta mientras se lame una de las últimas gotas de sangre de sus labios. Parece calmado. Apoyado. A Nagato se le ve en paz. Como si se le hubiera quitado un peso de encima que lo estaba atormentando desde hace tiempo. Y ahora se hubiese callado, calmado. Le señalo con el dedo. Y levanto la mirada mirándole fijamente. Esto no era lo que yo esperaba. Ay, cálmate, cálmate. Ahora todo está bien. Ahora eres uno de los míos. Uno de los nuestros. Dios, me tiembla todo. Muerte. Dios. Pronto pasará todo. Tranquilo. Acéptalo. Deja que vente el hombro de en tu interior. Mi sangre está... Bueno, animándote. Muerto. No sé si es como se siente. Notas que poco a poco la sensación está tan incómoda. Deja de producirse. Te notas, bueno, que tu cuerpo vuelva a ser tuyo, entre comillas. Pero dentro de tu ser, dentro de tu mente, notas una pequeña presencia. Parece que acaba de nacer. Pero lo notas ahí. Es algo tuyo y a la vez no. Me tiembla todo. Es una sensación. Muy extraña. Nagato. Bueno. Ahora... Ahora podemos empezar hablando de... Justicia. Justicia. ¿No es lo que estabas buscando? Cuando... Bueno. Te querías desembarazar de los... Bueno, de los que jodieron a tu padre. Ahora es cuando puedes buscarla. Sí. Disculpa. Tengo la mente... Un poco en blanco ahora. Me reincorporo un poco entre tropezones. Tras intentando apoyar mi mano. Caigo. Y al final logro sentarme en una posición más o menos. Sintiendo un poco aún los resquicios de honor que recorren mi cuerpo. Bueno. Aquí el clan Koga... Te explicaré un poquito de qué va la cosa. Aquí... Si estuviese Neryn en lugar de yo... Te contaría cómo somos la ley. Cómo cada uno de nosotros persigue la ley propia que tiene en su interior. Cómo somos la justicia personificada. Te diría que somos los jueces de la sociedad vampírica. Que juzgamos a todos ellos. Yo... ¿Bajo qué criterio? Los nuestros. Yo por mi parte te diré... Que nosotros somos... Los verdugos. Somos las hojas que se ocultan en las sombras. Somos aquellos que analizan... Informan... Y golpean cuando se les señala. Te diré que aquí... El clan Koga... Somos los que nos encargamos de los demás sobrenaturales. Aquellos que se infiltran dentro de sus filas... Para golpear al objetivo más importante. Somos nosotros... Los que se interponen entre los clanes del sol... Y los demás. Sin nosotros... Sin nuestros asesinatos... Y sin nuestras sentencias... Los Jikiketsu habrían caído hace tiempo ante los enemigos de fuera. Y los internos. No nos olvidemos nunca de los internos. Hay cuchillos en la sombra, imagino. Oh... Ni te lo imaginas. Si nuestras sombras son oscuras... Imagínate la de nuestros... Bueno... Congéneres que se ocultan en ellas. Hay que ser pragmáticos... Todos los que... Tenten... Desafiar... Y... Ser... Castigados. Pero la ley somos nosotros. Por eso... Abrazo fervientemente... Esa política. Chaval... Te voy a decir un consejo. Uno de los muchos que voy a compartir contigo. Golpea... Cuando se te indique. Y tendrás todo el apoyo que necesites para todo lo demás. Fallar... No es fallarme a mí. Sino fallarle a todos. Estás a punto de empezar tu verdadera vida. Así que agárrate a lo que de verdad te importa... Y llévalo como una hoja contra los que se oponen a ello. No olvides tu humanidad. Mis manos... No estarán manchadas entonces... Es justicia. Y si se manchan... Siempre puedes limpiarlas en el arroyo más cercano. Entiendo... Seguimos siendo... Chiquiquetsus... Y no... No toda... No toda la sangre es limpia. Sí, preferiría... Desgajar a los culpables... Antes que... Dejar caer a los inocentes. Somos los buenos. ¿Crees que hay buenos y malos en el mundo? ¿Acaso te crees los cuentos de hadas? Ah... Supongo que... En este mundo... No existe... La dignidad... Sino... Escala de grises. Estad atento porque lo que existe es lo bueno para ti... Y lo malo para ti. O para el clan. O para todos nosotros. Así que agárrate a eso. Y agárrate también a... Tus convicciones. No las pierdas porque bueno... Supongo que lo que notas dentro de tu interior... No te dejará tranquilo. A eso quería yo llegar. ¿Qué es esto? Lo llamamos... La bestia. Una parte oscura nuestra que... Nos impulsa... A... Bueno... A ser los mejores depredadores. Nos impulsa... A... Matar. Nos impulsa... A beber. Nos impulsa... A huir... De nuestros... Bueno... Miedos. Y eso... Nos... Hace... Volvernos... Sí... Pero también es lo que nos da la fuerza. Es lo que nos da nuestros poderes. Es lo que nos permite... Realizar las hazañas que realizamos. ¿Cómo es posible vivir con esto? Jajajaja... Cada uno... Lo hace como puede. Sinceramente. Si no... Consigues... Mantenerlo a raya... Bueno... Habrás fallado. Ahora entiendo la meditación... Con el tifón... El gato. Pero aparte... Bueno... Aparte de... Es... Bueno... Supongo que ya entenderás que no volverás a ver la luz del sol. No por lo menos por... Mucho tiempo. Ni que... Ni sin que te duela. Pero... Además de esto... Debes saber que cada uno de los... Clanes... Tiene una... Peculiaridad. En nuestro caso... Bueno... Dirás que nos enloquece... La sangre de los culpables. Y no hay sangre más culpable que la de otros vampiros. Delincuentes... Asesinos... ¿Por qué lo dices? Ah... ¿Ves esa bestia que hay dentro de tu interior? Si pruebas sangre de vampiro... Bueno... Tampoco es probar. Sería... Consumir... En cantidad. Esa bestia se despertará... Y seguramente... Te incitará a... Matar... El vampiro con el que te estás alimentando. Consumirlo. Entonces... Lo más indicado sería... No parla... Ah... Eso es lo que te diría Nesrin, seguramente. Te diría que te mantuvieras alejada de la sangre de otros vampiros. Pero yo... Yo te diré lo contrario. Puerbas toda la sangre de vampiro que puedas. Pero solo una pequeña gota. Eso... Te ayudará a desarrollar tus poderes. Tienes... Eso no... En contra... De lo que... Pensamos. Chaval... Si quieres crecer... Tienes que alimentarte de... De vampiros. Tienes... Otros... Gérmenes... Digamos... Otros... Semillas... Que... Puedes aprovechar para desarrollar tus poderes. Pero ya te he dicho... Una gota. Pero pásate... Ni siquiera un poco... Y la bestia entonces... Se activará... Y tomará el control de ti. ¿Crees que eres capaz... De jugar a este juego? Es complicado... Es complicado... Pero... Sin entrenamiento... No se perfeccionan las habilidades... Entiendo... Lo que dices... Pero... Estaría entonces... Violando... La ley... Solo... Bueno... Recuerdas entonces... Las tradiciones que te contó Nesrin... ¿Verdad? Había la última... La más importante... Una de las más importantes... La de no... Tomar otra vida... De un... Chiquiquetsu... A no ser que se te ordenara por alguien superior... ¿Verdad? Es cierto... Bueno... No tienes por qué... Si no te descontrolas... No tienes por qué consumir a nadie... Solo tienes que tomar... Una gota de su sangre... Una pequeñita gota... Entonces... Se consideraría... Una trivialidad... A veces... Algunos... Jiquiquetsu... Ofrecen su sangre... Por servicios... Puede incluso... A alguien... Le interese tu sangre... Y la puedas ofrecer... Cambio de cosas... Es hombre preciado... Así que... Bueno... Se puede utilizar... De moneda de cambio... ¿Cómo voy a dar a mi sangre... Si... Noto... Río... Estoy frío... Lo notarás... Solo tienes que desearlo... Desea sangrar... Y sangrará... Aparece mágicamente... Así funciona... Río... Pasa... Venga... Ch... Quizá colmillos... Que te... Los tienen... Si... Si los deseas... Te salen... Río... Pasa su... Dengua... Sus dientes... Sus colmillos... En un agatón... Creo que... Esta transformación... Ha sido... Todo... Correcta... Se supone que debo tener... Se supone que... Tener... Colmillos... Como todos los... Vampiros... No tomes colmillos... Como siempre... Bueno... Pues... Desea que crezcan... C... Qué... Así fue... Chaval... Lo que hay dentro de tu interior... La bestia... Es una... Entidad... Metafísica... Vale... De ella extraemos su poder... No existe a la vez que existe... Y funciona a través de nuestra voluntad... Así que... Desea... Desea lo que quieras de ella... Y ella te lo concederá... Un río... Desea... Fervientemente... Que sus colmillos aparezcan... Y una vez... Notado... Que salen... Te cierro un poco los ojos... Con... Un poco de... Dolor... Saca... Abre su... Su boca... Se acerca el colmillo a su dedo vulgar... Se pincha... Y desea que brote sangre de él... Pues la... Sangre... En principio se... Se resiste un poco... Ves que... Haces un agujero y no... Es... Carne muerta... No sale nada... Es como si no hubiera capilares... Y mira a una gato... De golpe... Sale un chorrito... En plan de... Vaya... Entiendo... Más o menos cómo funciona... Bueno... Voluntad... De eso me sobra... Chupo mi propia sangre... Venga... Te voy a enseñar... A utilizar tus otostones... Y ves como se... Se levanta... Que estaba sentado en el suelo... Se levanta y... Y va hacia una de las habitaciones... Y si quieres fundimos a... Si pasa... Negros... omenir... kalos... No... Las ultraciones... Te levanta... Y PC home... Usted....